Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura Convocatoria 2019. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 552-464646 o ingrese a www.resomag.cl Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Me he visto enfrentada con la palabra escrita que mi padre plasmó en sus diarios. Y en cada página, sin darme cuenta, me encontré también conmigo. Tuve que reestructurarme una y mil veces frente a lo allí escrito. Ante el desconcierto, el dolor, el amor, el miedo, el odio. Pero de entre esas miles de páginas me rescaté a mí misma y quizás, finalmente, también supe quién soy. Pues si bien no era su hija biológica, él me regaló en vida y ahora a través de sus cuadernos la voluntad de aprender a mirarme y de sacar las capas que cubren mi propia alma. Así he descubierto que tengo mucho suyo. Mi padre me enseñó a mirar, a observar, a escuchar a través del dolor y de las fisuras internas. La falta de identidad, de esa identidad tribal, ancestral, de la que no tengo conocimiento, finalmente la encontré en estas páginas. De modo que hoy, si tengo una historia, mi propia historia. Solo hace falta correr el tupido velo. Correr el tupido velo. Libro escrito, o sea, editado, publicado en el año 2009, cuya autora es Pilar Donoso, que es la hija de José Donoso y que trata de un encargo que le da en vida a José Donoso, a su hija, a su única hija Pilar, cuál es ir poniendo en orden sus diarios, que habían sido entregados, o vendidos más bien, a la Universidad de Princeton, hacía varios años antes, pero que este genio del Premio Nacional de Literatura, y este gran obsesivo, quería que de algún modo se ordenaran y se fueran conociendo. Así, nos encontramos con este texto y con mis queridos contertulios, el profesor, recién mandadito de Puerto Monta hasta nuestra ciudad, Bernardo Cienfuegos, y Francisca Navarro, que fue quien nos invitó. Hola, Fran. Buenas noches. Encontraste este libro, chocaste con este libro. Sí, fue terrible, porque más aún tomando en consideración la cantidad de páginas y el poco tiempo que tenemos para leer, fue lamentable, lamentable haberlo leído tan rápido. Sí, porque hablamos de un gran texto, que cruza varias historias. Una parte, ¿cierto?, tenemos a esta Pilar Donoso, cuyos detalles, además la composición y lo que desencae en este libro es de algún modo apasionante, estremecedor, pero además podemos decir que lo que hace Pilar Donoso es darse la tarea de ordenar los libros de su padre y escribir un texto que dé cuenta de algunos rumores que hubieron siempre mientras José Donoso estuvo vivo. ¿Cierto?, José Donoso, escritor, miembro chileno, fue parte de un latinoamericano con otros grandes próceres de la literatura latina, como Carlos Fuentes, que fue su gran amigo, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, entre otros, y que en el que nosotros recorremos su vida completa, es de verdad un texto apasionante. Sí, a mí me pasa que primero es un texto que es complejo, complejo en el sentido de que hay que darse el tiempo solamente para leerlo con calma, que es lo que decías tú, Fran, sino que además ir reflexionando ciertas cosas, porque estamos hablando de la intimidad de un hombre, estamos hablando de sus fantasmas, estamos hablando de sus ripios, de sus problemas, de cómo se enfrentaba la realidad, sus miedos, y desde ahí se empieza a configurar este sujeto del que estamos hablando, también muy brillante, como es José Donoso. Y también se da la particularidad de que es una historia que tiene dos historias, porque a través de la historia de su padre también Pilar Donoso va contando la propia, así que ahí tenemos que tener una cierta claridad en nosotros mismos, y por eso mismo la pausa para poder tener esta visión panorámica de lo que significa cómo se va desarrollando uno a través del otro. No, y además está la historia de la madre. Claro. Es la historia del padre, la madre. Ella realiza los diarios de la madre. Y ella va haciendo este paralelo, que por ejemplo, que era lo que sentía José Donoso ante cierta situación, hace el paralelo con el diario de la madre y luego lo de ella. Entonces es algo así muy delicado, el tratamiento de los temas, cuando comienza, y el padre, no sé, padecía un nivel de paranoia, que él pensaba que todo el mundo le robaba, más aún la hija. Que lo quería matar. Sí, que lo querían matar. Bueno, hay que decir que uno, como un lector cualquiera, podría dividir este libro en dos partes. En una primera parte, que parte con un texto que es muy fuerte, en una primera parte Pilar Donoso nos desgarra con su propio asombro, frente a todo esto que ella desconocía. La Fran partía con un texto muy bonito, porque esta era como la primera idea prístina que ella guardaba a su padre. Este padre es bueno, ella era una hija adoptiva. Pilar Donoso estaba casado, el año 61 se había casado con María Pilar Serrano, que era una socialité chilena, que ojo, había vivido en María Elena, siendo muy niña. Su padre había sido un diplomático, representante como de la industria del salitre. Entonces, ella había paseado por el mundo y todo. Se casan los dos, ella siendo para la época bastante mayores. María Pilar tenía 36 años. Y José Donoso tenía 37. Claro. Entonces ellos, bueno, contraen matrimonio. Y ahí empieza este malestar de ella. Ella, una mujer que había sido criada, además, dentro de este imperativo patriarcal de casarse. De hecho, en un momento del diario de ella, ella dice, yo le doy que agradecer que me sacó de ser una solterona, ¿cierto? Y de la cosa de procrear, pero ella tenía problemas. Conversábamos con la Fran de que también ella se había casado ya siendo una persona. No es sencillo quedar embarazada por primera vez a los 36 años. Entonces, bueno. Pero parte José Donoso, o sea, parte el libro, La Pilar Donoso, con un cuento encontrado en uno de los diarios del papá, que narra básicamente la historia de un chico que se entera que fue en un libro con los diarios del abuelo, va, lo compra y se entera de un secreto. Claro. Y va, se lo representa a la madre, la madre pesca la pistola, que el auto iba raudamente a matar al autor que ha revelado este secreto del padre y choca y se muere. Y después, ¿cierto? Se dan cuenta que en realidad ya se disparó a sí misma y producto de eso chocó. Así parte el libro, que es un texto tomado de su libro, es un cuento. Sí, de hecho, es una, a propósito que nosotros siempre nos hablamos de formas de morir. Tenemos nuestra lista, mil formas de morir. Qué impresionante, qué impresionante esa imagen. O sea, la mujer va a toda velocidad y mientras va a toda velocidad se pega un tiro. Interesante. Pero es una buena. Al menos sofisticado. Sí, es rudo. Sí, porque requiere cierta preparación, cierta coordinación. Además, volarse los sesos siempre es rudo. Rudo. O sea, la violeta ahí, maestra. Claro. No es sencillo. Claro. ¿Por qué es tan estremecedor que el libro parte así y que en algún momento del mismo texto, creo que terminando este texto ya dice, bueno, yo finalmente he superado como este verdadero pronóstico que tenía mi padre para mí, porque ella después de haber escrito el libro, dos años después, efectivamente, Pilar Donoso también se suicida. Claro. El año 2011. Bueno. Vamos a ir con el primer tema, chicos. Sí, me parece. Bernardo, ¿tú que vienes nuevo? ¿Yo? ¿O vas a ir al final? No, yo quiero ir al final. Siempre traigo alguna cosa rara que... Ya, yo voy a empezar. Está bien. Me preparé. Oye, fue muy interesante. Yo debo reconocer que es tres horas que leí el libro. De hecho, me pasó que yo esperé el texto, como soy viejita. Esperé que el texto se publicara en el 2009, me enteré del suicidio de la María Pilar en el 2011. Y en los escritos de ambos, porque como bien decía el Bernardo, esto es un compendio donde ella va dando la mirada de su madre a través de los diarios de su madre, a través de los diarios del padre. Era muy sofisticado y muy snob para escribir. Y esto así como... Tenían muchas frases, muchas frases inglesas. Así, muchas cosas muy... No, una cuestión preciosa. Así que escogí un tema que a mí me parece al menos sofisticado. Y snob. Y snob, sí, por cierto. Muy snob. Y también porque ella creció en María Elena. Y la Radio Coya, en ese tiempo solamente emitía discos en inglés. Así que voy a ir con Childish Time de The Platters. Y la Radio Coya, en ese tiempo... 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 Radio Sol está presentando... La República de las Letras. ¿Por qué siempre he tenido la sensación de ser? De estar sucio. ¿Y qué tiene que ver con mi familia, mi ambiente... La relativa pobreza... Comparada con los millones de mis compañeros de colegio... En que yo crecí... Y la educación que me dio mi nana... Siempre me he sentido relativamente... Calzoncillos, calcetines, camisetas... Y muchas veces casi se podría decir... Que lo he cultivado. Ahora mismo... Me doy cuenta de... Al escribir esto... No he tomado determinaciones definitivas... Para deshacerme de la caspa. No es mucha. Y es disimulable. Y de la ceborrea que a veces siento... Me cubre. No es para tanto. El hecho de que lo exprese así... Y eso demuestra... Que es lo que siento. La cara, las orejas, las cejas. Y mientras escribo o leo cualquier cosa... Tengo una infaltable sensación de suciedad. Como si hiciera un mes que me pago... Y me está cubriendo... A lo más dos días... Que no me daño. Me siento inmundo. Correr el tupido velo de Pilar Donoso. Es el texto que hoy día nos convoca... En la República de las Letras. Nuestro programa. Que va todos los martes 22 horas. A través de Radio Sol. Y su señal online. Bueno. Para entrar ya en materia en el libro. Ahí teníamos una de las descripciones perfectas... Que hace José Donoso. Acerca de sí mismo. Esta vez. Que yo tenía la fortuna de haber leído varias veces. De ser la otra vez. Porque en realidad... Como decían los chicos... Mi edición tiene 500 páginas. La de ustedes 450 más o menos. Eso no es un texto breve. Apasionante. ¿Sí? Y es interesante. Porque tiene... Uno lo puede leer... Desde varias aristas yo sentí. Uno puede leer desde José Donoso. Íntimo. Uno puede leer la historia de la hija de Pilar Donoso. Y ciertas cosas que le tocaron vivir de modo extraordinario. Como haber sido parte del boom doméstico. ¿Cierto? Cuando ella fallece... En la tercera... Sale... Escribe una columna... Álvaro Vargas Llosa. El hijo de Mario Vargas Llosa. Y escribe con esa misma calidad y familiaridad... De los chicos que han crecido juntos. Porque el boom... Lo que sucede... Este movimiento que se labra en Barcelona... Suya autora es mi adorada Carmen Balcels. Ellos crecen como comunidad. Y otra arista puede ser María Pilar Donoso... La historia del boom. Luego hay un capítulo muy interesante donde está cuando él llega a Chile y empieza a hacer estos talleres literarios que fueron muy instantes y que marcaron una generación completa, que es la mía. Habla de Alberto Fuguet. Hay nombres cinco o seis veces. A la Díame Leltit, siendo ella muy joven, la vez después. Entonces, él, el tipo fue un protagonista de la historia literaria de Chile. Entonces, podemos, a lo mejor en esta, picarle un poco a Donoso. ¿Cierto? A cómo se presenta este ser obsesivo. La Carmen Balcels, cuentan una parte del diario que la Carmen Balcels, él le había dicho... Porque él se quejaba mucho. Y bueno, era un gran quejón. Era un quejón de aquellos. Extraordinario. Entonces, él decía... Porque él vendía menos que los restos del boom. Que, digamos, estaba Mario Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar. Entonces, bueno, él vendía menos. Bueno, entonces, en un momento a la Carmen Balcels, que fue una gran protectora de él, a quien él le tenía mucho miedo, le dice... Tú no eres un bestseller. Tú eres un longseller. O sea, el tipo, su obra, que es considerada una obra más grande en literatura americana, es El Obsceno Pájaro de la Noche. Y el tipo está diez años escribiendo El Obsceno Pájaro. Está cinco años escribiendo Casa de Campo. No, y de manera obsesiva. O sea, cuentan ahí en los diarios que se iba a casas muy lejanas de su familia. Y se dedicaba a escribir, escribir y reescribía. Y seguía en eso hasta lograr la perfección según él. Bueno, El Obsceno Pájaro de la Noche, libro que en algún momento... Que hay seis páginas que tenemos que leer. Lo haremos en esta república. Efectivamente tiene momentos... Ahora, toda la lectura de Donoso está cruzada por aquello que tocaba de leer Bernardo. Que es esta sensación de siempre afincarse en esos personajes que están al margen de la normalidad. Claro. Que son los personajes excluidos. Él habla, ¿cierto? En esta obsesión que tenía en los diarios. Ahora, nosotros conocemos acá una historia que arma la María Pilar. Porque esto no es una reproducción de los diarios en sí mismo. Sino que está muy vinculada. Es un libro que ha alcanzado a perfección para mí. Como ella lo construye. Porque ella va sacando documentos de los diarios y nos va mostrando... Se arma un relato. Se arma un relato, claro. ¿Cierto? Ahora, él tiene el secreto este del que... Que se ha hablado dos o tres veces, como siempre es el secreto o el pecado. Como que nunca se dice. Tiene que ver con que siempre fue un secreto a voces. Pero era algo que se comentaba que, estando vivo José de Donoso, que ahí me tocó el periodo. Él muere en el año 96. Que siempre se dijo de que él era homosexual. En periodos en que homosexual era una rareza. Claro. Porque hoy no lo es. Lógico. Prensa de Antofagasta. De hecho, lo daba vuelta con lo que han sido los últimos programas. Hemos estado tocando muchos libros que han tocado el tema de la homosexualidad de una manera implícita. A propósito del contexto en el que estaban armados. A propósito de las propias decisiones de vida. Cuestiones culturales, etc. De los protagonistas. Hablábamos de Michima. El programa de Yuzonara. Y eso es una tendencia, sobre todo a principios de 1900. Antes, para qué decirlo, más aún acentuado. Pero sí también se menciona esto del pecado. De cómo esto que aparece de distintas maneras, este velo, nunca se menciona directamente. Claro, porque lo menciona de una manera muy sutil. Ella era muy pequeña y vivía, ya creo que estaban viviendo en España. Y ella le grita a un compañero marica. Y el papá estalla, llama, la reta y la obliga a ir a pedirle disculpas al compañero. Y ahí como que ella se da cuenta que eso le había molestado un poco al papá. Y ya después, cuando ella estaba más grande, se tira un comentario como en una cena familiar. El papá se va enojado y la mamá le dice que no hay que hacer ese tipo de comentarios. Porque el padre había tenido como relaciones homosexuales en su juventud. Eso es lo que le dice la madre a Pilar Donoso. Porque la construcción que hace la Pilar Donoso de este relato, esto está tan inteligentemente planteado. No es lo central, la homosexualidad. Exacto. Está lejos de serlo. Exacto. Sino que es como esta imposición social, esta imposición de esta construcción cultural que se hace de lo que es normal, de lo que es correcto, de esta heteronormatividad, cómo le afecta a una persona como él. Ahora, perdón, ¿ustedes creen que tuvo que ver eso dentro del relato de Pilar Donoso, dentro de lo que ella va poniendo? Porque, insisto, es un rompecabezas de José Donoso. ¿Ustedes creen que son esas las razones por las cuales oculta, por las cuales no es más libre con respecto a ese concepto de homosexualidad? A mí me dio la impresión que el libro era una manera para poder definirse ella. Y en ese caso, la homosexualidad del padre no jugaba un rol importante. Porque no solo por el hecho de que la mayoría de las personas quieren saber quiénes son, sino porque, además, el padre siempre le había dicho. Siempre le había dicho así como... No que ella era adoptada, sino que le iban a crear un árbol genealógico como esto, así como de los donosos. Y ella nunca se sintió realmente parte. Y más aún en el libro, cuando ella lee, que es lo más terrible, la parte de los diarios de la madre, cuando la madre le dice, claro, es que donde ella no es mía, y no es mía, no es mía... Entonces, a mí me da la idea que, bajo ese motivo, la sexualidad del padre, fuera o no fuera cierta, no era relevante. Porque mira el título, correr el tupido velo. Pero es correr su tupido velo. El velo que ella tuvo respecto de estos padres. Porque, a ver, cuando uno es niño, Rilke decía que la verdadera patria de toda persona era la infancia. O sea, mala buena lo que te toca. O sea, de verdad que uno queda permanentemente fijado en épocas de la infancia. Entonces, ella creció en un ambiente que ella sintió, y lo dice en el libro, con un padre muy amoroso. De hecho, hay frato, que si viene a cierto Ryan en la paranoia, definitivamente donde está loco. Pero jamás la deja de amar profundamente. Incluso su vinculación con su hija es uno de los vínculos más... Siendo él, ¿qué desprendemos de él? Que es un narciso, que es un obsesivo trabajador, que es un tipo súper trabajador. Efectivamente, y él le pide a su hija que su lápida diga José Donoso, escritor. Y el tipo, o sea, la producción que tiene en su diario 1B, siempre está produciendo una novela. Siempre está... Bueno, Pilar Donoso lo dice, que el padre se le juntaba un poco la realidad con la ficción. Sí, bueno, y de hecho se denota también en el libro, o sea, la primera parte es la historia donde, porque es muy cruda, donde nos muestra esta paranoia, donde mostraba cómo, pensaba de qué Pilar le robaba, quería matar y todo lo que habíamos hablado, pero después se da un vuelco y se vuelve todo mucho más amable y se da el trabajo de mostrar el Donoso que realmente ella veía en la vida cotidiana, de profundo amor, de respeto. Y que quiere que nosotros veamos también. Exacto. Que eso es muy interesante. Antes de ir al tema, yo quiero decir, respecto al tema este de que él siempre está vinculado a estos personajes que son muy decadentes y muy marginales, ojo que él tiene una historia económica, Donoso pertenece a una familia aristocrática, venía menos, bueno, la típica historia, pero acá hay un elemento, que además es brutal, que lo cuenta él en su diario, dice, se llama, recuerdo, ya, mientras la Marta, que era su nana, me leía soltando los pantalones, me iba mostrando su propio sexo, haciéndome recorrer su cuerpo. Desde entonces también tuve esa vocación tremenda por la clase baja como objeto erótico. Las cosas misteriosas, maleficio y magia, y belleza surgen del jergón de una criada, como en el pájaro, el oxenopájaro, en el fondo de un cuarto oscuro, junto al gallinero. Yo sé que estamos en la hora de irnos al tema, pero yo creo, porque un poco más adelante... Tú gritabas, Fran, gritabas. Un poco más adelante, y es la única mención que hace. Pilar Donoso copia la parte del diario donde se deja entrever que el padre, entre los seis y los siete años, lo habían violado. Y ella no hace ningún comentario. Ninguno. Eso me pareció tan... Y el estómago era así como... No, fue terrible. ¿Uno qué comentas al respecto? ¿Qué puede comentar ante el descubrimiento de un hecho tan fuerte y tan crudo como ella? Yo creo que... La lucidez de Donoso, ¿eh? Porque él mismo lo vincula. O sea, ¿cómo el tipo vincula este momento de abuso de su criada? ¿Cómo lo vincula a toda su obra escritural? ¿Cierto? Porque nosotros en todo... O sea, yo no leío... Me he leído cuatro libros, los fundamentales. Me he leído Lugar sin Límite, Casa de Campos, ¿para qué decir? O sea, Incesto, Cabros Chicos Violados también, y todo lo demás, y el obscenopájaro. Y efectivamente, hay una lógica donosiana, que es también lo que él cuenta en el que tú partiste leyendo. Claro. Ya. Bueno, Fran. Ay, ahora sí. Sé que quieres. Vamos a propósito de Chilenas, con Elizabeth Morris y Décimas. Navego por los desiertos, camino por mares muertos, la noche entera se nota. El sol se metió en su gruta, los mares se hunden enojados, yo soy un nervio de atados, un llanto largo y profundo. No sé por qué me confundo con tus amores cansados. De noche muestra la luna, su rostro alumbrado y triste, el cielo al fin se desviste, la muerte mece su cuna. Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapatos, se olvide de mi existencia. Que yo frente a su sentencia declaro mi desacado. La muerte mece su cuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 552-464646 o ingrese a www.resomag.cl Resomag, centro de imágenes avanzadas. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Mi padre pasa por momentos de asomos a una locura que siempre ha estado ahí, solapada, tomando curso en sus escritos, pero la de ese momento ya tiene ativos de senilidad. Mi madre se preocupa y anota en su diario. Pepe está tan lleno de sí mismo. And he can't forget. Sin embargo, me quiere y yo a él. Esta es bastante loco. Dice que se va a dedicar la novela que terminó a sí mismo. Se la pedí yo, que tanto me rompo por ella. Pensaba dedicarse a la tele del río, pero luego dijo que ella es demasiado fría. Luego pensó en dedicarse a las mujeres que han escrito para él. Luego dijo que a nadie, para mí mismo. Mala señal. Correr el tupido velo del Pilar Donoso, hija de nuestro Premio Nacional de Literatura. José Donoso, la novela que nos convoca hoy en la República de las Letras, que es un programa financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatorio 2019 y... Rezomar, Centro de Imágenes Avanzadas. Gallillos Lorca, 1640. Gallillos Lorca, 95. Y General Borgoño, 957. Chicos, el 21 de julio cumplimos tres años desde la primera vez que fuimos al aire. Y hay que decir que Rezomar, de los tres años lleva dos años nueve meses con nosotros. Así que queremos agradecer en particular a esta empresa de médicos, que está dedicada a la imagenología y otras cosas varias. Algún día nos enteraremos. A su gerente, Osvaldo Gutiérrez, a quien le tenemos mucho cariño. Y que es quien, año a año, siempre nos ayuda a estar todos los martes con ustedes. También queremos agradecer, poder contar con un fondo público, que si bien es cierto, nos alcanza para algunas cosillas. Que amortiza la pérdida. Que amortiza la pérdida de comprar libros toda la semana. Pero le agradecemos. Le agradecemos también que existe una valoración, ¿cierto?, de parte de las políticas públicas. Para que nosotros podamos darnos el placer de ir y contarle libros fundamentales. El placer de leer estos libros. Claro. De sufrir. Sí, el placer de sufrir. Oye, bueno, yo partí ahora con un texto que era una parte del diario de María Pilar Serrano, cónyuge de Pepe Donoso. Yo les comentaba que como yo había esperado este libro en su momento y todo lo demás, en una primera lectura me apasioné con el tema de Donoso. Como que la línea lectora fue Donoso, 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 el boom. Maravillarme, por ejemplo, con los amigos que era de Carlos Fuente, que es uno de los escritores más importantes de México. De cómo es Carlos Fuente, es el primero que envía uno de sus textos a un editor en Nueva York. Cómo se va armando. Después es él, quien también un poco lo lleva. Cómo después confluyen en Barcelona, forman parte del boom. José Donoso estaba en un permanente estado de precariedad económica. Pero a mí me dio la sensación, y ella lo cuenta ya al finalizar el libro, que era una percepción más bien de él. Porque incluso hacen referencia como a unas cuentas en Suiza que podían vivir exactamente un par de años así como de eso. Cuando ya están en Chile, lo que hacen es como vivir un poco de los intereses que generaba, intereses en dólares, que generaba como un depósito en el extranjero, Bueno, además, hablando de la María Pilar Serrano, ella era una mujer muy adinerada. Él era un clochard. Antes de que la conoces, que es una imagen a la que él, en términos identitarios, con la que él se enfrenta con una especie de alter ego, incluso él como que discute con si será un clochard. Con luchar estos vagabundos cultos, que fueron muy propios del siglo pasado, sobre todo en el tiempo de las vanguardias, esta gente, no sé, que era así como que recorría, eran cultísimos, pero siempre estaban con lo precario, y entonces ya escribían y siempre aparecían estos mecenas. Él tenía mucha fortuna, se habla de tres o cuatro parejas que prácticamente los mantenían un par de años, porque además, como era este tipo, se siguió con la escritura. O sea, no se escribía un cuento en tres meses, o sea, estaban años y años para hacer una opción. Bueno, y cuando él la conoce, se enamora. Ella era una mujer muy bella, ¿cierto? Que aparece muy enamorada, y es muy interesante ver, a mí me pasó esta vez, cómo es, porque en el fondo lo que tienes ahí es una proyección, hay un, desde mi punto de vista, hay una imagen colectiva de la mujer. Es más que lo individual, más que esta pobre mujer con este tipo, que poco andar, o sea, cinco años después que están casados, ya no tienen más relaciones sexuales. Ella, lo único que quiere es una caricia, se afinca en los animalitos, además no puede darle un hijo. Llega la María Pilar, con quien él, oye, decir que la María Pilar, o sea, la Pilar Donoso, que es el autor del libro, se casa con un primo, con un primo hermano. Sí, justamente. Entonces, la nieta, Natalia, la primera hija, y en algún momento lo hice, la María Pilar, en sus diarios, ella sí tenía vínculos de sangre con José Donoso. Pero no ella. Bueno, puede que haya sido también por eso, porque ella siempre, o sea, por lo menos lo que se deja entrever, es que ella siempre resintió el hecho de no tener vínculos sanguíneos con los padres. Claro, incluso cuenta un par de episodios donde cuando ellos ya como que socializan esto de que ella es adoptada, que la hija de Carlos Fuentes con Rita Maceo, la primera esposa del escritor Carlos Fuentes fue Rita Maceo, que había sido una actriz muy importante, que la trata pésimo, que incluso la segunda esposa, ay no sé, le regaló un vestido muy caro, porque siempre estaba ahí como al límite un poco del abuso, del bullying, ¿cierto?, por su condición de adoptada. A pesar de que ella, en general, siempre cuenta que tiene recuerdos muy bonitos. No, y entonces pasamos un periodo muy feliz. Ahora, Donoso tenía una obsesión, quizá porque pertenecía a estas familias aristópratas que lo habían ido perdiendo todo, incluso ya de avanzada, o sea, de avanzada, hoy día no se había avanzado a los 70 años, pero en ese momento que tenía cuentos y tenía marcados con libros, tenía libros, donde libros así como, no sé, por el libro autografiado por Noff, lo tenía lleno de cuentas, así como a los márgenes, tenía cuentas, los ingresos y los ingresos, tenía una obsesión con ello. Eso también tiene que ver con parte de su paranoia, del tema del dinero, del tema de lo que tú hablabas en el primer bloque, o sea, a pesar de toda su situación, a pesar de él dedicarse mucho a la escritura, él siempre pudo mantener el dinero para que su familia estuviese bien, para estar ahí en lo que... Otra, una de las cosas que sí le molestaba. De hecho, cuando Pilar se casa, él le compra una casa. Claro, una de las cosas que sí él sentía mucho, a propósito de esta infancia de Pilar Donoso, que ella siente que fue muy buena, pero que tenía estos matices, era el hecho de, como José Donoso constantemente se iba cambiando de casa, que también es una forma, una de las formas de leer este libro también tiene que ver con el viaje, con el tránsito. Y con las casas, que también son un elemento fundamental en la obra de Donoso. Exacto, y en este paso entre un lugar y otro, que es bastante, en comparación para el proveedor, no sé, uno se cambia cuánto, tres, cuatro veces de casa, estaba cambiándose cada dos años incluso. Una de las cosas que lamentaba era que la niña Pilar no iba a generar recuerdos amorosos de un espacio en sí mismo, o sea, que ella no iba a poder habitar desde el recuerdo esos espacios de infancia, ligada con algo muy interesante y muy potente también, con una cierta nefasta libertad, con esta libertad de que no la va a poder atar a ningún espacio físico. No, y hay un tema también ahí con la lengua, porque ellos están en España, se van a Estados Unidos, ella no hablaba nada de inglés, de hecho se hace amiga de una francesa y no se entendían, pero lo único que tenían en común era que ninguna de las dos hablaba inglés. Después se devuelven a España, se van así como a los alrededores, vienen una temporada de Chile, se devuelven, incluso cuando uno escucha las entrevistas de Pilar Donoso, no hay un acento definido. Claro, hay un desarraigo importante incluso en la lengua, y eso también te marca de muchas formas, porque hay formas de pensar. Ella lo señala cuando vuelven a Chile, ella lo señala en el libro como un comentario de ella, porque está esto como, en definitiva hay tres voces en el libro, ella lo permite, está la voz de la madre, la voz de ella y la voz del padre, entonces ella lo señala, ella dice que es terrible para él, porque él no estaba acostumbrado a los tenis, a lo donde va, y decía que el gran tesoro de un escritor es su lengua, entonces a él eso lo desespera mucho. Bueno, y es muy interesante el tema este de la posición de la María Pilar, que ojo, siempre lo apoyó haciendo traducciones, porque era una mujer muy sofisticada, que de hecho traducía obras literarias, obras dramáticas, nunca la había, a ver, ella estaba en una constante espera de reconocimiento de parte de él, que es esto de, bienvenido pachercado, que es esto de, yo me constituyo a través de este otro que me ve, y yo tuve, fíjate, todo el rato la percepción de que era una mujer brillante, ojo que en una parte, que lo voy a buscar de ahí, porque lo tengo tan marcado libre, ahora me confundo, no sé, exceso de depósito, la que lo pasa mejor cuando recién vuelven a Chile, en un primer momento, porque después hay que decir que tiene un problema de alcoholismo bien grave, y todo lo demás, es justamente la María Pilar Serrano, que es la esposa, porque ella era una feminista, entonces se encuentra y empieza a movilizar a las mujeres, entonces, ahí hay una, ella escribe un libro también acerca del boom, que él tiene otros proyectos, era una mujer muy talentosa, y yo siento que hay un sujeto colectivo, mi modesta opinión, parece que hay algo de mi madre también mucho, a pesar de que mi madre es abstemia, pero hay mucho de mi madre generacionalmente, incluso tengo que decir que por eso escogí el tema que escogí. Es que ciertamente se da esa posibilidad de, que tienen este tipo de relatos, este tipo de libros, de encontrar fragmentos de todos en nosotros, y también en los otros que nos rodean, porque ciertamente de una u otra manera, son historias que van cruzando, la vida propia de cada uno, o sea, Sí, pero yo encuentro que, en el caso, fíjate que tú, porque Donoso es un ser extraordinario, digámoslo. Por supuesto. O sea, yo, esa fue mi percepción, el tipo era un genio, ahora, bueno, era una mierda, o sea, era paranoico, era hipocondriaco, era narciso, o sea, con el texto que yo empiezo, ojo, que ya estaba bien viejito, ya recién escribe así como, él está lleno de sí mismo, entonces no veía, entonces, claro, era capaz de amar a la Pilar, que era un poco, que era pequeñita, amaba mucho a sus perros, ¿cachai? Y la, claro, no sé, era una cuestión, en cambio, sí, me pareció muy interesante descubrir, la figura de la pareja, María Pilar Serrano, ella me parece un sujeto colectivo, de una época, ¿cachai? Así como también se nombra, cinco o seis veces, hay como un trazo, a nuestra querida amiga, Díamele el tip, ¿cierto? Desde que es muy joven, y la va viendo siempre, muy inteligente, muy bella, bueno, lo que sabemos, y eso, hay un tratamiento al femenino, que además, Donoso, escogía la ropa, le armaba el look, a María Pilar Serrano, era uno de sus, una de las cosas, que le gustaba hacer, era él decidir, que se iba a poner ella, ya, me toca ir con mi tema, esta es una canción, que yo creo, siento, intuyo, a propósito de la lectura, y a propósito de lo que hemos conversado, que le viene muy bien, a esta etapa infantil, de Pilar Donoso, así que nos vamos con, Papá, cuéntame otra vez, de Ismael Serrano. Papá, cuéntame otra vez, ese cuento tan bonito, de gendarmes, y fascistas, y estudiantes, con flequillo, y dulce guerrilla urbana, en pantalones, de campana, y canciones, de los rolling, y niñas en minifalda, Papá, cuéntame otra vez, todo lo que os divertisteis, estropeando la de jef, oxidados dictadores, y como cantaste al vent, y ocupasteis la Sorbona, en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas, Papá, cuéntame otra vez, esa historia tan bonita, de aquel guerrillero loco, que mataron en Bolivia, y cuyo fusil ya nadie se atrevió, a tomar de nuevo, y como desde aquel día, todo parece más feo, Papá, cuéntame otra vez, que tras tanta abarricada, y tras tanto puño en alto, y tanta sangre derramada, al final de la partida, no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines, no había arena de playa, fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba, se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas, y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parías, pero tiene que llover, que aún sigue sucia la plaza, queda lejos aquel mayo, queda lejos Andenis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París, sin embargo a veces pienso, que al final, todo dio igual, las hostias siguen cayendo, sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam. En Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños, seguimos con la república de las letras. No te gusta leer, no importa, algún día por curiosidad, leerás los recuerdos de tu padre, los escribo para que si quieres, los asumas como parte de tu pasado, y dejes que te definan, si no te apetece hacerlo así, lo rechazarás definitivamente, como curiosidades sin importancias, más que la que puedan tener como literatura, quisiera dejarte en herencia a estas pocas efigies, este manojo de ideas, de escritos y sensaciones, que quizás no comprendas eternamente ahora, pero quizás sí después, mis recuerdos, mi pasado, no son solo para mí, y quiero preservarlos, para que constituyan parte de tu pasado también. Aceptar la pérdida de mi padre, que me costó casi 10 años, pues la vida no era concebible sin él, me lo había enseñado así, me había hecho creer que era inmortal, y le creí. Correr el tupido velo de Pilar, eso esta noche en la República de las Letras, y lo que leía la FRAR, ¿cierto? Apaguen las radios, obviamente es el final del libro, que termina con la muerte de todos, un gran libro, o sea, ¿cómo puede terminar una gran obra? Es interesante, hay un tema recurrente, desde que aparece Pilar en la vida de ellos, y es, ¿qué va a ser de Pilarcita, pone textual, cuando nosotros ya no estemos? Y es un tema, durante, él fallece cuando ya debe haber tenido unos 30 y algo, él fallece en el año 97, tenía 30 años, y él no para, de hecho ya queda embarazada a los 19 años, y se casa, bueno, la cosa un poco que le tocaba a mi generación, y se casa y todo, y él está muy preocupado, o sea, él le grita, en inglés, por cierto, así como una niña teniendo niños, y él nunca, ojo, que hay una cuestión súper fuerte, porque él, él siempre la quiere cuidar, pero en el fondo lo que hace también es imponer una cierta incapacidad de ella, para valerse por sí misma en el mundo, ¿te fijas? También hay una, como una taleta, que lo pone en los diarios, y que termina en el, con el texto que, que escribe Pilar Donoso en su libro, que es esto de que, ella no va a poder vivir sin él, de hecho, es, el libro es publicado en el 2009, y en el 2011, ella se mete un montón de fármacos, y se suicida. Y sí, es un tema recorrente ese en el libro, que el, Donoso lo que hace, reiteradas ocasiones, y en diferentes épocas de la vida de la hija, preguntarse qué va a hacer de Pilar, cuando él ya no esté. Y ella, cuando esté paralelo, ella siempre dice que, por ejemplo, por la depresión de la madre, ella siempre se tuvo que hacer un poco a cargo de la casa, o sea, tenía, tenía cosas prácticas. tenía así como ocho años, y tenía que hacerse el desayuno, llegaba de la escuela, y la, ella se daba cuenta que las persianas todavía estaban abajo, porque la madre no se había levantado, entonces también, estaba esta, disyuntiva, entre lo que siempre pensó el padre, y yo creo que se le hizo más presente, cuando ella empieza a hacer la recopilación de los diarios de Donoso, porque yo creo que, independiente de lo que está, los hijos no deberían enterarse de lo que escriben los padres. Y yo creo que esa, esa es la gran conclusión de la existencia. Tenemos que ser tan transparentes, los padres con nuestros hijos, o sea, es necesario, porque además tú escribes desde el fluir de conciencia, o sea, hay momentos que José Donoso llama la seca, y que él se desespera, porque es un productor constante de literatura, y de ahí esto que uno, y por eso efectivamente el tipo lo que hace es cuestión de personaje, es la vida real, o sea, él construye como personaje a su mujer, él siempre se está negando este problema de alcoholismo súper serio, y que es un problema de alcoholismo derivado de, de los problemas de relaciones, de la soledad, de las carencias, también de una carencia básica, porque también María Pilar Serrano tiene una madre, que no había sido muy afectiva con ella, y que incluso le cuenta que, ay, ella hubiera preferido abortarla, qué sé yo, marcha, el 25, para que no existan estos casos, para que no existan ese tipo de comentarios, marcha, eso, marcha, para que después no le esté diciendo a su cría, oye, yo no debería haber abortado, me cagaste la vida, y otras cosas varias, que ojo, mucha gente hemos escuchado en la vida, sí, ¿cachai? O sea, ¿qué es lo que te viene encima? ¿Qué te dice? Hay una cuestión que yo, una asociación que hacía con respecto al tema del libro, que tiene que ver con este paralelismo, que me hizo sentir Pilar Donoso a la hora de estar escribiendo esto, correr el tupido de velo, con lo que pasa con Pedro Parmo, con este de ir a buscar al padre, a un lugar donde la ficción y la realidad no están muy claros, donde todo es nebulosa, donde se van descubriendo ciertos secretos, pero también tiene que ver con ir revelando situaciones que finalmente van completando, pero también te van llevando a ese camino que es el mismo, que sabemos un par de años después que es la muerte, o sea, hay una cuestión que es tan compleja, que muchas veces desde lo que era Donoso, desde esa brillante trágica que tiene, desde esa potencia creativa, que uno no sabe muy bien dónde se para, a mí me pasaban en ciertos fragmentos que yo no sabía, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿En qué parte de Donoso mismo estoy mirando? y qué tanto es, porque la crudeza de ciertas palabras, las contradicciones con las que él vive, de hecho, por ejemplo, como él menciona que, a propósito de viejos amigos literatos que hemos conocido, acá en esta república, es decir, bueno, el olvido es parte de poder seguir sobreviviendo, y sin embargo, hace el ejercicio totalmente contrario, o sea, de ir manteniendo ciertas cosas, y además de querer dejar estos diarios, como decían ustedes, a la postre para que sus hijos se entrenen de todo esto, o sea, es una cuestión bien compleja. Oye, tiene la habilidad, la Pilar Donoso, una habilidad extraordinaria, de, sin dejar de ser jamás cálida, presentarnos también a Donoso protagonista, del ámbito cultural latinoamericano, incluso mundial, entonces tenemos un libro, que en sus 500 páginas está cruzado por, que droguet, Carlitos Droguet, nuestro querido autor de Pazas de Perro, dice que es un pésimo escritor, José Donoso, que es lo único que escribió, que lo voy a buscar, es un cuento que se llama La Señora, está cruzado por referencias a la Diámela, a la Gabriela Mistral, a quien también conoce, a Buñuel, ¿cierto? también hay un episodio con Luis Buñuel, o sea, el tipo fue un protagonista, y también hay una lectura desde ahí, donde uno, incluso uno se sienta, hay uno, se siente testigo, de grandes escenas del boom, de la Carmen Palsé, él cuenta la Navidad aquella, donde hay una fiesta, que él marca, que él dice, este es el inicio, del término del boom, de hecho él le escribió la historia personal, y acerca de eso, no me quiero, no quiero irme al programa sin contar una anécdota, que escribe en su diario, esto es parte de los diarios del Conde, dice, bueno, se supone que ellos fueron, fueron el grupo de escritores, a cenar a un lugar, y estaban todos hablando mucho, y todos muy locos, entonces, en la mesa había papelitos, entonces tú para pedir, tenías que anotar lo que, no sé, poner pollo con papas fritas, y entregarlos al metre, entonces bueno, ellos hablaban y hablaban y hablaban, y nadie pedía, entonces dice, el metre cansado de esperar, recurrió al dueño del establecimiento, que se acercó a la mesa, muy decidido, miró primero detenidamente a los comensales, se hizo un silencio, culpable ante la fuerza de aquella mirada, silencio que aprovechó el dueño, para preguntar muy serio, pero haciendo gala del particular sentido del humor catalán, ¿alguno de ustedes sabe escribir? Presentes estaban, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Marca, varios Vargas Llosa, Carlos Franca y José Donoso, que se miraron desconcertados, entre inseguros y divertidos, bueno, también hay una lectura, de un personaje que fue fundamental, gran libro, Francisquita, gran, ¿últimas consideraciones? Dolor, dolor, alcohol, por favor, una botella de vino, después de acá tenemos que acelerar a beber sí o sí, sí, algo tenemos que hacer, yo ya estoy en mi periodo AA, entonces, bueno, siempre podremos recurrir a las drogas, siempre hay placebos como la cerveza sin alcohol, sí, no, y las drogas, también siempre son, no van a ser, sí, la cabeza, la Francisca me decía, bueno, el alcohol, el alcohol, le damos gracias a Reinaldo Arena, nuestro radiocontrolador estrella, y administrador de Black, para los amigos, y nos los esperamos chicos, la próxima semana, con un texto que el Bernardo escogió, que es un clásico, de una clásica, sí, sí, de mi gran maestra, de una de mis escritoras favoritas, oye, maravilloso que, omitiendo el traspiés que tuvimos con Ortega, hemos estado bien tirados a las mujeres, sí, 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 oye, sí, sí, bueno, con Ursula Lewin, ahí nomás los dejo, wow, ya, chicos, que tengan buena semana, 25, 18 horas, Prat con Mata, sí, marcha, cierto, por la despenalización del aborto, ahí estaremos chicos, así están, y esta ha sido, la república de las letras, muy buenas noches, buenas noches, chao, chao, Rezo Maga, comprometidos con su salud, contamos con la más moderna tecnología, y el mejor equipo humano, adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición, nuestro portal paciente, en www.resomag.cl, donde podrá visualizar, sus exámenes e informes de, resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías, y mamografías, para más información, visítenos en nuestras sucursales, comuníquese con nuestro call center, 55, 2, 46, 46, 46, 46, o ingrese a, www.resomag.cl, Resomag, centro de imágenes avanzadas, Fue, la república de las letras, hasta la próxima semana, cuando nos reunamos, en torno a los libros, en un viaje imaginario, por un mundo sin límites, a preparar las maletas, les acompañaron, Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos, y niño Cristian González, proyecto financiado, por el Fondo Nacional, de Fomento del Libro, y la Lectura, convocatoria 2019, es una invitación, de Resomag, centro de imágenes avanzadas,